he escogido tres offlaners no hay supports que chucha ya pues como sea jugaremos yo jugare otra co hay como tres cuatro offlaners en esta partida Loda canta obvio hoy tu no sabes nada a la firma yo tampoco sabía pero si canta canta muy gozo la primera vez que escuché ese tema puta los escuché como puta los escuchaba todo el día marquen yo voy a loli tío no más nadie marca nada nadie piquea nada yo pique open la templar es medio oye si me mandan al osito el osito me va a hacer mierda cachita armadura puño tango londro es un nemesis el londro es un nemesis el londro me llega al pinche ahora me llega más al pinche porque ahora le sacan defuse al blade porque es universal peor todavía a su madre matenme tenia que morir porque si no iba a lanear con poca vida eso le di ferro al oso no ayayayay te confías porque tienes botitas super confiado chucha tan guoso auxilio el oso de mierda parate concha de tu madre parate parate bueno que chucho se murió yo quería el kill quería mi bambu chucha pasa mierda mierda no me lleve el pollo no me lleve ahganme caso crips puta madre estoo que hala el agro Que mierda Bounty Armour power My gears turn I run like a crock What's the matter Faceboots with one The Warlock lost The invoker is in the middle I too No My gears turn And it's off What's the matter? What's the matter? Not yet What's the matter? What's the matter? What's the matter? What's the matter? Closing Much appreciated One set In stone Armour power Asumayo Yes Yes Ay 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 Estamos graves Estamos muy graves Ay que asco Ay Ay que asco Ay que asco Ay que asco Ay 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 Pobrecito Ay 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 Pobrecito Ay 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 ¡Oh! ¡Mátalo! ¡Ah! ¡Suchatán, gozo! ¡Porque, pero gracias! ¡Ay! ¡Qué asco! ¡Qué atapas! ¿Qué estás haciendo? ¡Gracias! ¡Auxilio! 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 ¡Ay! ¡Qué asco! ¡Auxilio! 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 ¡Infrente! ¡Ay! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Oh, en el oro! ¡Auxilio! no me he equivocado ellos solamente van juntos y nos matan yo 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 Oh no, ni siquiera han puesto guard esas conchas. ya perdimos ya, ya se juntaron, que chucha vamos a hacer, que mierda, el diraptor esta peleando con un oso, el invoker esta peleando contra un lobo la piedra esta mirando a árboles, el unico que esta haciendo presión soy yo, y ellos bien tranquilos puxando nuestra base, que rimo esta basura tu altura tanpañita se cae ya fue ya, cero idea de juego hasta que les ven saque su beca las partidas son muy aburridas cuando no hay suportes muy monstruos gracias jordi que feos juegos wevon, que aburrido